Hola amigos de la enfermedad, por si acaso no sois unas lumbreras y no lo notáis, estoy un poco... Porque entre la alergia, los mocos, el dolor de cabeza que tengo ahora mismo que no se me quita y que parezco un boseador con esto puesto ¡Que te meto! Pero bueno, hoy tenía que grabar un vlog y además lo tengo que editar en tiempo récord para que lo veáis esta tarde Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal vuestra familia? ¿Bien? ¿Está bien vuestra familia? Me alegro No, en serio, ¿qué tal? ¿Os gustó el vídeo que subí la semana pasada? Que si no lo habéis visto, lo dejo aquí A mí me gustó bastante, la verdad es que veo que esta temporada está empezando como yo quería Sí, y de verdad que estoy muy agradecido por los comentarios que me dejáis a veces que es como... ¡Qué majos sois, en serio! Y como ya os he dicho en una ocasión, estoy muy congestionado pero aparte estoy muy emocionado porque empieza esta nueva etapa, este nuevo... No sé, no sé, estoy haciendo mucho... Bueno, una vez dicho esto voy a ser un poquito sincero con vosotros porque creo que nunca he hecho una declaración de intenciones, que se llama Yo ahora mismo, como ya sabréis por qué no es la primera vez que lo digo, soy un nini Ahora mismo no estoy ni estudiando ni trabajando hasta que llegue septiembre por lo menos ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiero dedicarme a esto, a YouTube, como si fuese mi trabajo como si me pagasen por ello O sea, aunque vosotros veáis anuncios en alguna que otra parte, no me pagan nada Pero esto no quiere decir que si en algún momento me ofrecen algo, no diga que no Lo que quiero decir no es que me vaya a vender a cualquier persona No soy una prostituta de Vanessa Lo que quiero decir es que si en algún momento puedo sacar beneficio de subir vídeos es decir, que pueda cobrar por ello, no voy a decir que no Yo lo hago básicamente porque me divierte, si no, no lo haría Pero si además de divertirme me pudiesen ofrecer dinero por ello ¿Quién iba a decir que no? Tú dirías que no Pero esto no va a afectar a nada, o sea, no va a afectar ni a la calidad de los vídeos ni a la interacción con vosotros, ni a nada O sea, va a seguir exactamente siendo lo mismo La verdad es que soy una persona que no cambia Y menos por dinero Y bueno, lo segundo que quería comentaros básicamente es el tema principal de este blog es que no sé qué hacer A ver, os explico Quería hacer como dos vídeos por semana Los martes subiría un blog tipo este y los jueves pues un vídeo de los guays Había pensado que los blogs, vosotros me pusisteis en los comentarios sobre qué hablar en el siguiente Por ejemplo, en este me pondríais Pues en el próximo quiero que hables... de tetas porque sois así de originales y haría, pues, blogs según vosotros me dijeseis ¿Qué pasa? Pues que sí, tengo absolutamente todo el tiempo del mundo pero hacer dos vídeos por semana sería muy... O sea, tendría que grabar también cosas para el vídeo de los jueves y eso es... Entonces he pensado esta semana, por ejemplo, si no jueves ha tocado blog pues la semana siguiente tocaría vídeo guay Pero no sé qué hacer porque un blog cada semana sería hablar de un tema y no sé si podríamos sacar para hablar de un tema cada semana y no sé qué hacer por eso diría que me dejáis aquí abajo en los comentarios si queréis que suba dos vídeos por semana cosa que me parece muy... ¡Pum! O si queréis que suba una semana un vídeo guay otra semana un vídeo blog O sea, un blog que sería esto una interacción entre nosotros No es por fliparme pero lo que me gusta de mi canal es que hay bastante variedad En resumen, quiero que haya como dos apartados en mi canal, ¿vale? Los vídeos normales, guays, de risa, de entretenimiento y por otra parte los vlogs que quiero que sean más interacciones entre nosotros Bueno, creo que ya está porque os estoy dando mucha cova y os voy a cansar Sois, sois unas ovejas muy bonitas y os amo ¡Modafuaca!